Buenas noches, ¿cómo están empezando este sábado tan divino? Yo súper instalada y también muy satisfecha porque les cuento que hoy vamos a estrenar unas entrevistas muy especiales con profesionales. Son especialistas en un rubro específico y hoy vamos a iniciar la entrevista con el doctor Derlis Musi, que dentro de un rato lo vamos a tener para hablar de un tema súper lindo que ya les voy a estar contando. Y siguiendo con todo lo que es la belleza y la estética de la mujer, también en tendencias vamos a ver qué pasa cuando justamente las figuras más famosas del mundo se exceden en los retoques justamente que tienen que ver con la estética y no quedan muy bien los resultados. Y por último, por supuesto, vamos a hablar de justamente las artistas del Hollywood, de la era dorada de Hollywood, allá por los años 40, que también ellas tenían sus secretos de belleza y vamos a hacer un repaso por algunas de las mujeres más icónicas de esas épocas y ver qué hacían para lucir más bellas. Pero como les dije, vamos a arrancar ya mismo con el doctor Derlis Musi, que hoy nos acompaña. Les cuento un poquito de él. Él es cirujano, especialista en justamente estética, medicina estética, medicina plástica y reconstructiva. Y ya quiero darle la bienvenida al doctor. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Y acá participando con este nuevo formato. Para nosotros esto es una odisea. Estamos realmente, bueno, la facilidad de esto, doctor, si se quiere, es que más o menos uno puede disponer de un tiempo y evitarse el tránsito, que es como que nada hubiera pasado, ¿verdad? Porque realmente nunca llegamos a ningún lado. Pero también estas cuestiones de la tecnología por ahí son un poco más engorrosas. Doctor, estoy súper contenta de que hayas aceptado esta nota. Y ya les cuento a las señoras a lo que vamos a hablar con el doctor, un tema que él me sugirió y que me encantó, que es el Mami Makeover. Y quiero que él me explique mejor de qué se trata Mami. Obviamente ya estamos relacionando con las madres que han sido justamente madres, valga la redundancia, recientemente. Contame un poco, doctor. Bueno, mira, pero básicamente el Mami Makeover, que es un término anglosafón, digamos, que entró muy de moda, consiste en los retoques o cómo recuperar la figura luego de la maternidad. Ok. ¿Verdad? Y hay una serie de cirugías que se pueden hacer para ello, pero creo que de repente es más importante saber dónde nace la necesidad de la mujer en verse mejor después de la maternidad, porque en mi consulta diaria muchas veces vienen acompañadas de sus madres, otras de sus maridos, y de repente, pero ¿para qué si ya tuviste el hijo? Eso es cicatriz del embarazo, eso es normal, eso es algo que hay que conllevar. Ok. Y la verdad que yo creo que como introducción me parece importante entenderle a esta paciente, a estas mujeres, porque hay varios estudios que hablan de que antes del siglo XIX, o más o menos a mediados del siglo XIX, el rol de la mujer en la sociedad y en el trabajo y en todo lo que era, estaba prácticamente resignado a la maternidad y a todo lo que ella acarreaba. Claro, totalmente. Tenía básicamente que conformarse con las cicatrices que dejó la maternidad y se veía como algo superfluo o cualquier cosa que pienses de que podría ser vanidad para verte mejor. Claro. En cambio, a partir de mediados del siglo XIX, la mujer empezó a tener un rol mucho más importante en la sociedad, a empezar más o menos en el siglo XIX consiguieron votar, ¿verdad? Claro. Y tenían también otra libertad y otras obligaciones, salían a la calle, trabajaban, digamos, se extendió un poco más todas sus actividades. Casi mismo. Y con eso vino la necesidad de verse, sentirse a gusto con su cuerpo, ¿verdad? Básicamente antes estaban resignadas a, o sea, no tenía ni derecho a disfrutar de su sexualidad, la mujer. Sí, totalmente. Y después, con el nuevo rol que tuvo en la sociedad, empezó a darse cuenta que, pucha, ella también fue disfrutar de su sexualidad, verse bien, sentirse a gusto y todo eso también le hacía ser más productiva, tanto en el trabajo como líderes que hoy por hoy son conductoras de programas, líderes políticas, aprendedoras, que parecen mentiras para muchos de nuestra generación, pero antes era una misión imposible. Y, doctor, ¿cuánto tiene que ver justamente esto que vos decís, la autoestima con todo esto que cada vez va avanzando más la medicina? Siempre es en pos de que la mujer pueda desarrollarse y sentirse bien. Yo trabajo también con la imagen desde otro lugar y una imagen que se ve bien es una imagen que obligadamente o necesariamente produce más, está más feliz. Eso también me imagino que se traslada a todo lo que tiene que ver con la medicina estética. Así mismo. O sea, una mujer, el clásico ejemplo, una mujer que era muy productiva antes de su embarazo, y de su permiso de maternidad está casi el 60% de las mujeres, según un estudio, al año dicen que su cuerpo no quedó igual que antes de tener el hijo. Un 50% dicen que a los dos años están disconformes con su cuerpo y un alto porcentaje habla de que se siente incómoda en sus relaciones interpersonales con su cuerpo luego de la maternidad. Y todo eso le va acarreando una serie de trastornos que le hace perder la autoestima a la mujer. Claro, le limitan. Y, siendo a la parte técnica, doctor, bueno, ¿cuándo una mujer físicamente está en condiciones de poder hacerse o de recurrir a este tipo de cirugías? Por un lado, ¿y qué incluye una cirugía? O sea, ¿cuántas cosas te podés tunear en una sola cirugía? Sí, mira, esto en un principio se quiso popularizar y se empezó a querer recomendar en el momento de la maternidad. Nosotros creemos que no es el momento oportuno el día de tu parto, ¿verdad? Por miles de motivos. Sí se empezó a hacer mucho hacia Hollywood, porque hay muchas mujeres que necesitaban estar rápidas otra vez en el... Activas, digamos, sí. Pero en las sociedades científicas serias estamos más acordes con que hay que esperar un periodo de por lo menos seis meses, sobre todo que traten, por un lado, de estar con sus hijos en esos primeros momentos, por otro lado, esperar que el útero y la piel y todo lo que se extendió, traten de devolver lo más que pueda a su lugar. Ok. Entonces, entre un periodo de seis meses y nueve meses, es el periodo que el útero se achica todo y que es el momento ideal para operarse, ¿verdad? O sea, que a partir... Existen una serie de cambios que se producen con la maternidad. Uno es en las zonas donde se acumulan tejidos brazos, generalmente se ensanchan las caderas, hay más de positivos casos en esa zona. Las mamás, luego de parir, se hipertrofian, producen leche, tienen una tendencia a caer, hay un porcentaje que después de crecer se atrofian, en el mejor de los casos quedan solamente más chicas, los senos o más chicos. Sí. En otros casos quedan asimetrías importantes y en otros casos caen, ¿verdad? Por otro lado está en la parte abdominal. Sí. En la parte abdominal, generalmente los músculos se separan y se produce una diastasia ahí entre los rectos que en algunos casos puede llegar a volver, pero en la mayoría de los casos queda una separación que deja un abdomen con poca tonalidad. Ok. O sea que en principio una mujer que ya pasó su periodo de lactancia o ponerla a partir de los seis meses, puede dentro de una cirugía o vos por régimen, sino hacerse el vientre que significa como estirar la piel y los músculos por dentro, hablando así como súper vulgarmente, por decirlo así, y hacerse los pechos. ¿Esas dos cirugías podrían hacerse en una sola vez, doctor? ¿O cómo se programa eso? Sí, podrían, o sea, se puede hacer en una sola vez, siempre y cuando la paciente en condiciones de poder someterse a una cirugía relativamente larga. Ok. Hay casos, porque también después de la maternidad la hemoglobina baja y hay gente que no tiene la hemoglobina muy alta, entonces se recomienda hacer por parte o en algunos casos sí se pueden hacer, se puede hacer por otra, dependiendo de la complejidad de la cirugía. Y lo estándar, por ejemplo, es una paciente que viene, quiere recurrir al mommy makeover, o sea, se va por, no sé, discúlpame, vos me corregís, este mes te haces el abdomen, el mes que viene te haces los pechos, el mes que viene toda la adiposidad de la cadera, ¿así es el tema o cómo es, doctor? Mira, y generalmente el 50% viene por atrofia mamaria, ¿verdad? O sea, la cirugía en sí no es muy larga, entonces se puede combinar lo que sea la liposucción, la abdominoplastia y colocar unas prótesis o inclusive hacer una pequeña aplexia con una técnica que se hace alrededor. Sí. Ahora. Sí. Hay otros casos en el que el volumen de tejido graso se va a quitar, pero tanto en la liposucción como en la dermo es excesivo o llega al límite de lo que se puede hacer en la cirugía, entonces ahí se recomienda hacer primera etapa eso y en segunda etapa ver la parte de los ceros. Y ahí, sí. Una vez operada, es cuestión de que la hemoglobina se recupere y se puede someter a la siguiente cirugía. Doctor, y te hago una consulta. Acá en Paraguay tendrás pacientes que obviamente ya se hicieron. ¿Cuántas veces uno puede recurrir al quirófano? Porque sabemos que las madres, la madre paraguaya en general tiene por promedio tres hijos y calculo que por cada hijo se va al quirófano. ¿En qué momento uno dice, bueno, sí, me voy o mira, basta, ya no te puedes hacer más porque los músculos no resisten? ¿Cómo se maneja eso? Mira, básicamente la mayoría de los casos en mis pacientes son cuando deciden ya no tener. Ah, ok. O sea. La mayoría de los casos. Sí hay un grupo grande de gente que entra, gente de repente o madres solteras o matrimonios que se acabaron, que sienten más necesidad otra vez de verse mejor. Sí. Y se desoperan y después se vuelven a embarazar a los dos años, una cosa así. Inclusive ya tuve pacientes que se embarazaban y se embarazaban antes de los seis meses. Y eso, bueno, estaba muy divina y no lo resistió, doctor. Así mismo. Siempre digo que hay que meter dentro de los tratamientos de fertilidad a la cirugía plástica. Pero independientemente, lo que se recomienda, no pasa nada si sucede, pero lo recomendable es tratar de decidir y operar de esto, no tener hijos en un periodo de un año. Ok. ¿Y cómo se llama la cirugía que se hace en el abdomen, doctor? Yo no sé si es una lipo o hay una que es como más severa que no estoy recordando y quiero saber si forma parte del mommy makeover. Básicamente lo que se hace es un abdomen, o sea, hoy por hoy se llama cirugía de contorno corporal, porque se combina la liposucción, tanto de las caderas, el flanco, la espalda, el abdomen, con una dermolimpectomía que es estirar la piel, ¿verdad? Pero previa a la estirada de la piel se cierra la musculatura que quedó débil y ahí se estira la piel y se quita el excedente de la piel. Entonces, hoy por hoy, el término sería cirugía de contorno corporal que combina una liposucción con un abdomen o plástica. Ok. ¿Al correrse la piel se reubica el ombligo, todo eso, me imagino, para dejar otra vez como la figura inicial, digamos? Así mismo. Lo que tratamos es recuperar la figura que tenían antes en la maternidad o en algunos casos, si se puede mejorar. Ok. Y con respecto a las mujeres que se quieren hacer eso, aparte de haber cumplido los seis meses, por ejemplo, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que tiene que tener una mujer? Dijiste que tiene los niveles de sangre, de la hemoglobina, tienen que estar bien. ¿Cuánto influye la parte psicológica? ¿Hay algún soporte psicológico para decir, mira, no, no estás en condiciones, por más que hayas cumplido los seis meses? O sea, ¿cómo es el entorno de una mujer a nivel psicológico para entrar en este tipo de cirugías? Mira, desde el punto de vista de salud, lo más importante para nosotros, los cirujanos, es que tenga una hemoglobina dentro del frango normal y una buena coagulación, ¿verdad? Y los niveles de proteína, porque muchas veces hay madres que hoy por hoy con la dieta y todo lo que hacen, se pierden un poquitito de proteína, hemoglobina, de tanta leche y la dieta que, o sea, del consumo que le produce el hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, esos parámetros deberían estar en buenas condiciones, a partir de tener un soporte, un apoyo familiar para todo, como para toda la cirugía. Muchas veces vienen madres que tienen, porque cada vez es más frecuente la depresión postparto, hay muchas padres que vienen esperanzadas de que la cirugía sea el que les resuelva todos los problemas y siempre le explicamos que la cirugía es una ayuda para muchos males, pero no es la solución definitiva. Así que necesitamos de conocernos, entender nuestro cuerpo y tratar de mejorar en todo lo que podamos independientemente de la cirugía. Bueno, doctor, la verdad que nos diste así un panorama bastante amplio de qué consiste esta técnica que se está haciendo y que yo creo que después de la pandemia vas a tener muchas ahí por tu consultorio, seguramente, doctor. Y, por supuesto, agradecerte tu tiempo, te agradezco que te hayas prestado esta charla y espero contar con vos en otra próxima charla, doctor Musi. Y nada, me ha encantado. A mí es un placer ganar, sobre todo el tema que me apasiona con mi profesión, cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, qué gusto haberlo tenido al doctor Musi y con él, como les dije, vamos a estar inaugurando charlas con especialistas porque quiero saber todo lo que a ustedes, a las mujeres, a las señoras les pueda interesar. Así que les invito en este momento que vayamos a una pausa cortita y después continuamos con Más que me pongo. Y, por supuesto, acá continuamos nuevamente con Más que me pongo y un programa dedicado puramente y exclusivamente a la estética, a la belleza, a la eterna juventud, que en este caso quieren lograr algunos de los artistas de Hollywood. Y vamos a ver imágenes de qué pasa cuando a las celebridades se les va la mano con los retoques estéticos y no siempre quedan bien. Imagínense, nosotros pretendemos estar bien, con una buena imagen. ¿Qué será cuando la presión es tan grande por ser eternamente jóvenes, eternamente bellos? Y en Hollywood esto es muy recurrente. Vamos a ver algunas imágenes de celebridades muy conocidas que realmente quedaron estropeadas con las cirugías estéticas, como en este caso Melanie Griffith. La mamá de Dakota Johnson, ex mujer justamente de Don Johnson y de Antonio Banderas, impactó mucho hace un año atrás cuando apareció con este rostro absolutamente estirado. No se sabía muy bien qué es lo que pasaba. Tenía otra nariz, otros pómulos, otros ojos. Realmente causó mucho impacto. Por supuesto, también tenía otro busto, como bien decía el doctor Derliss Musi, por ahí pasó algún retoque también en el busto y prácticamente apareció irreconocible. En ambas imágenes ciertamente no es la Melanie que en algún momento nosotros conocimos. Y así vamos a continuar con otra figura que impacta mucho por el resultado negativo que han tenido los retoques estéticos y me refiero a Meg Ryan. Esta realmente era, ¿cómo decirles? La reina de las comedias románticas de los años 90 junto a Tom Hanks. Tenía una belleza tan natural, tan hermosa, pero los excesos de rellenos, yo no sabría decirles exactamente qué es, pero a simple vista puede verse que tiene como la cara como muy rellena, la nariz, la boca, los ojos, el estiramiento facial, no condice con el cuello, se ve un cuello que no va con el rostro absolutamente estirado. Una pena porque fue de las mujeres realmente más hermosas de Hollywood y una gloria dentro de las comedias románticas. Y vamos también a ver a otra celebridad que ha cambiado muchísimo con el tema de los retoques estéticos y me refiero al vocalista de los Guns N' Roses, Axl Rose, también un rockero muy conocido, muy famoso, una banda estupenda de los años 90 que se dice, si bien él no reconoce, se hizo cirugía de párpados, estuvo muy excedido de peso, problemas de droga y alcohol en el medio y por supuesto unos retoques estéticos que no le favorecieron para nada. Como les digo, la presión de Hollywood por mantenerse vellos es impresionante. Acá la estamos viendo a Courtney Cox, esta actriz perteneciente a toda esta saga de la serie Friends, una de las actrices protagónicas de la serie. Podemos ver realmente que los labios los tiene como excesivamente rellenos y se puso un tipo de implante en los párpados que ella después se lo sacó y reconoció que había hecho muy mal al ponerse implantes en el rostro que gracias a Dios los pudo retirar porque bien sabemos que hay algunas sustancias que no pueden ser extraídas del cuerpo y mucho menos del rostro. A continuación podemos ver a otra de mis actrices favoritas ganadora como mejor actriz este año por la película Judy Renée Selweber que perdió, el chiste que tenía Renée era sus ojitos achinaditos, los párpados hinchaditos, bueno no, todo se fue al tacho porque evidentemente se hizo una cirugía de párpados como para dejar los ojos más grandes pero perdió esa frescura y eso que le hacía tan característica y tan a mi criterio hermosa como eran el tipo de ojos que tenía. Bueno, ella sucumbió también ante la cirugía y ese fue el resultado, un rostro extraño para lo que uno estaba acostumbrado. Y seguimos con otra figura que fue un galanazo de los años 90, Mickey Roole, era un churrazo señoras, no sé si ustedes se acuerdan, nueve semanas y media, qué bombón, la orquídea salvaje también hizo. Él es un aficionado al boxeo, era un boxeador amateur. Sí, es cierto que por esa rutina se le rompió la nariz varias veces, pero lo que podemos ver es que justamente las cirugías estéticas a las que fue sometido no dieron los mejores resultados. Era churrísimo. Lastimosamente perdió mucho de ese encanto. Y acá estaba la dupla, Kim Basinger fue la protagonista junto a justamente a Mickey Roole de nueve semanas y media. La verdad que ella sigue siendo muy bonita, pero tiene una que otra estiradita, pero de lo que venimos viendo es la que más zafa, digamos. Muy hermosa Kim Basinger, en una época donde no se usaban los labios así como súper sensuales, ella tenía una boca que era impresionante, de forma natural, no era una boca hecha. Bueno, y acá al eterno Rocky Rambo realmente pasó tres batallas este señor porque ciertamente él tiene unas cirugías impresionantes, unas cirugías estéticas muy, muy obvias, muy evidentes, pero él es así como un eterno joven. Bueno, yo le quiero a Sylvester, pobre, pero no quedó bien, no me gusta. Y John Travolta, que tenía como una calvicie que ya no la tiene, por lo que podemos ver en pantalla, porque se ha hecho implante capilar, pero también perdió mucho de su, digamos, de la expresión, tiene hasta si se quiere un rostro así como encerado, está estirado, y la verdad, más allá de las cirugías estéticas, el pelo así tan oscuro, las cejas tan oscuras, ya no condice por ahí con un hombre de su edad, un galanazo, el eterno John Travolta. Y Lindsay Lohan, una actriz que inició muy joven su carrera, muy bella ella, pero que algunos excesos en la vida le han llevado justamente a ir descomponiendo un poco el cuerpo que tenía, y eso acompañado de malas elecciones en las cirugías estéticas, la han dejado como mucho más avejentada y de más edad de lo que realmente tienen. Bueno, este es un repaso de todas estas celebridades actuales y ver un poco qué es lo que pasa cuando se elige mal el cirujano o cuando uno realmente tiene excesos en los retoques estéticos. Pero ya en el Hollywood de los años dorados, vamos allá por los años 40, las divas también tenían sus secretos de belleza. Hace poco se supo que ya existían las cirugías estéticas, no tan popularizadas como ahora, pero ya existían y algunos secretos de belleza acá de Liz Taylor. Les cuento, ella solía rasurar la cara, ¿saben lo que es eso? Se rasuraba el vello facial para que no, justamente no tener vellos en el rostro y para renovar las células muertas y sacárselas del rostro. Esto hoy se hace y se llama dermaplaning, o sea que es un tratamiento estético el que usaba Liz Taylor. A continuación vamos a verla a otra de mis actrices favoritas hermosa, Audrey Herb, un desayuno en Tiffany, Sabrina, cuántas películas maravillosas hizo Audrey y tenía siempre esos ojos de gacela, se le decían, porque eran como muy grandes y la actriz, su secretito de belleza era luego de ponerse Rimmel, separar pestaña por pestaña con un alfiler o algo de objeto punzante como para que le dé mucha más expresión a sus hermosos ojos. La siguiente es la actriz Carol Lombard. Carol Lombard tuvo un accidente automovilístico y se le quedó, dicen la nariz, un poco torcida, por lo que como truco de maquillaje se pintaba en el medio, en el tabique, una línea blanca a lo largo y se maquillaba de esa manera, lo que hacía que esa nariz se vea como mucho más recta de lo que visualmente había quedado. Y ahora sí la vamos a ver a una actriz divina, la princesa Grace Kelly, ella primeramente fue actriz, recordemos, y era la reina del contouring en su época. Dicen que usaba tres colores distintos de rubor en puntos muy particulares del rostro de la mejilla y justamente eso es lo que hoy llamamos contouring. Aparte, cuidaba mucho sus manos. Y acá la tenemos a Vivian Lay, que la amo, la eterna Scarlett O'Hara. Estaba muy acomplejada por su labio inferior, por lo que recurría al maquillaje, por supuesto, y se dibujaba el labio por fuera, algo que todas estamos muy acostumbradas a hacer hoy en día para dejar los labios como más voluminosos. La siguiente artista que también tenía sus trucos era Marlene Dietrich. ¿Qué hizo Marlene Dietrich? Dicen que se sacó las muelas para tener el rostro como más fino, algo que hoy en día se llama bichectomía y que es justamente sacarse como las bolsitas que tenemos a los laterales del rostro. Marlene Dietrich lo logró sacándose las muelas. Como pueden ver, todas tenemos secretos de belleza ayer, hoy y siempre. Y así me voy despidiendo de ustedes y los espero, por supuesto, con más que me pongo el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!